Música Me siento primero complacido de haber sido invitado como Camposol a esta ceremonia que no solamente contribuyen a tener mejores dirigentes sindicales sino mejores personas comprometemos nuestro apoyo para que sea un éxito la segunda jornada, la segunda fase de este programa de formación de líderes sindicales en el país Bueno, ha sido una gran oportunidad, hemos podido tener acceso a muchas herramientas conocimientos que comúnmente no teníamos acceso, creo que es un punto de partida muy grande Y que nuestro sindicato y nuestra federación siga siendo fuerte con dirigentes capacitados y formados Han sido siete meses de cursos muy importantes donde hemos aprendido la realidad nacional e internacional, hemos aprendido también a lo que es la gestión, hemos aprendido también lo que es la negociación Realmente es toda una experiencia haber participado en este programa de especialización porque nos ha permitido cumplir ciertos objetivos y el principal es poder entrenarnos en el día a día en la defensa de los derechos laborales, conocer nuestra realidad nacional Mucha unión entre nosotros también porque hemos podido conocer diferentes realidades de las diferentes bases que hay Y esta es una enseñanza que me llevo para poder ponerlo en práctica en mi base sindical y en la Federación Textil Felicidades a todos, enhorabuena y nosotros muy honrados de poder estar con ustedes en esta noche Gracias por ver el video 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 CC por Antarctica Films Argentina